El IBEX 35 ha cerrado con ventas este martes que han llevado al selectivo a perder los 11.000 puntos después de que ayer se viviera una jornada de movimientos moderados en la que el CAC se torció a última hora y acabó como el peor tras el triunfo de la izquierda en la segunda vuelta de las elecciones galas. Este resultado, al contrario de lo previsible, no ha sido mal recibido por los mercados y ahora la buena noticia es que la política da un respiro a las bolsas hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos. En Wall Street el lunes se saldó con signo mixto y nuevos máximos históricos en el S&P 500 y el Nasdaq mientras en Asia las subidas se han impuesto con el Nikkei como protagonista indiscutible marcando nuevos máximos históricos por encima de los 41.000 puntos. Hoy lo más relevante para los mercados ha sido lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su comparecencia semestral ante el Comité Bancario del Senado donde ha reiterado que el organismo necesita más buenos datos para iniciar los recortes de los tipos de interés.